El título que pusimos, que yo puse, es si la felicidad puede ser el objetivo de la educación. Claro que mi respuesta es positiva, debería ser así. ¿Esto qué significa? Significa que la escuela debería ser un lugar capaz de ofrecer a cada uno de los alumnos la posibilidad de realizar por lo máximo posible sus potencialidades. Es decir, la escuela debería ser para cada uno. No que los alumnos sean adecuados a la escuela, sino la escuela capaz de adecuarse a las necesidades de los alumnos. ¿Esto qué significa? Significa que la escuela se abre. Que la escuela recibe y que la escuela escucha. Lo normal es pensar que son los alumnos que escuchan. ¿Por qué? Porque los niños no saben y van a la escuela justamente para aprender. Y los maestros son los que saben y van a la escuela para enseñar a los que no saben. La premisa es equivocada. No es verdad que los niños no saben. Y si los niños saben como sabemos que es, y lo sabemos por qué la ciencia nos lo dice. Toda la ciencia del siglo XIX, del siglo XX, del siglo pasado, nos explicó cuánto y hasta dónde llega la competencia de los niños. Y cómo los primeros años son los más importantes de toda la vida. Si es así, cambia todo. Si los niños saben, yo maestro, no puedo hacer una propuesta sin saber qué saben, cómo lo saben, qué saben hacer. Y con esto se abre una escuela totalmente distinta. Una escuela que necesita pedir a los alumnos de expresar su sabiduría, sus conocimientos. No significa que los niños saben todo. Ni significa que saben bien. Pero saben. Y por lo que la escuela no es el lugar donde se aprende, sino donde se desarrolla conocimientos. Empezando de lo conocido. Y como los distintos conocen distintamente, el juego es enfrentar conocimientos. Y el maestro es el experto en esto. No en ofrecer conocimientos, sino en promover conocimientos. Dar métodos, como los niños pueden trabajar entre ellos. Ofrecer instrumentos. Y antes que todo, ofrecer lenguajes. No hacer que los lenguajes de la escuela son como una barrera o un filtro para seleccionar los buenos y los malos. Cuando hablas de lenguaje, ¿a qué te refieres? Bueno, a los lenguajes... Bueno, yo por ejemplo nací artista. Sí. Y la escuela no me reconoció como tal. Para pasar la escuela he tenido que llegar a ser matemático y literario. Y me costaba mucho. Y lo era mal. Por lo cual fue un mal alumno. Pero era el mejor dibujante. Pero esto a la escuela no le interesaba. Por lo cual, una escuela buena debe ser una escuela que ofrece un abanico amplio de lenguajes. Entendiendo del cuerpo, de moverse, el baile, de las artes, desde la música hasta la pintura, de la ciencia, de la literatura. Los lenguajes, es decir, una pluralidad de lenguaje. De manera que cada uno de los alumnos se encuentra en lo suyo. Muchísimas gracias, Francesca. Nada. Gracias.